¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un unboxing de esta cajita de la Funko Europe y bueno, aquí pude tocar un Chase y además tres Mystery Minis que nos van a tocar los más difíciles. Vamos a hacer el vídeo desde aquí atrás, ¿vale? Si es que espero que no sea ningún inconveniente para nadie. Ya me he cansado de gritar, la verdad. Pues eso, nos puede tocar Chase exclusivo. Mira, 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 aquí tenemos un exclusivo, un exclusivo que además puede ser Chase. Y además tenemos tres Mystery Minis de One Piece que se ve que han hecho un restock de los que ya había anteriormente. Llegaron a la Funko Europe y me los he pillado a ver cuáles nos tocan. Dale a like, suscribiros, apoyar el canal si os gusta y ya está, vamos a comenzar. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no suscribir? ¿Por qué no suscribir? ¿Por qué no? ¿Por qué no suscribir? ¿Por qué no? Ah, bueno, sí, también estoy triste porque mirad la caja. Mirad la caja, se ve que al lado de este paquete ya han perdido o cuchillos o tiburones, yo qué sé. Que bueno, es que aquí puedo meter el dedo directamente. Pero bueno, parece que dentro viene otra, así que todo bien. Vale, vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo y aquí tendríamos los dos Pops que me los han tapado, así que mejor, porque así no sé si será el Chase, ¿no ves? Están tapados por los lados, a veces esto no está. Así que mejor protegido y así a lo mejor puede ser el Chase y no lo sé, porque si no lo habría visto desde aquí. Así que aquí están los Pops y luego los Mystery Minis por aquí. No hay pegatina, no hay publicidad, ya no hay nada. Vale, entonces, ¿qué pasa con estos Mystery Minis de One Piece? Ahí lo estáis viendo, ¿no? Ahí vemos a Luffy y a Sabo. Que yo no sé las rarezas. Sabéis que en un Mystery Minis te puede tocar uno de los que hay aquí, ¿vale? No lo quiero mirar todavía, te puede tocar uno de los que hay aquí. Y hay unos que son más difíciles y otros que no. Yo la verdad que no lo sé. Entonces, no lo he visto todavía, vamos a abrirlo sin saberlo y luego jugamos a adivinar si ha sido difícil de tocar o no. Difícil de tocar me refiero que a lo mejor uno de cada seis, a lo mejor este de Luffy tiene pinta de que toque uno de cada seis. Pero a lo mejor otro de Don Quijote o Flamingo, pues a lo mejor es uno de cada 72, o sea, mucho más difícil. Así que vamos a empezar a abrirlo sin mirar, ¿vale? Veis la caja, esta creo que se llama Rebeca. Esto creo que está inspirado en la saga de Dressrosa, que yo todavía no he llegado, voy a intentarlo mirar ahí atrás, ¿vale? Ahí están otros dos personajes, la parte de arriba, la parte de abajo y la parte de atrás, que la estáis viendo, pero yo no. Vamos a abrirlo. Así a simple vista, este es el que menos pesa, pero no pesan casi nada. Vale, las cajas están muy guapas, así que voy a intentar no hacer que sufran. ¿Qué pasa aquí? Que a ver, gustar, me gustaría, pues Luffy, Zoro y Sanji, porque son mis personajes favoritos, o Sanji por lo menos. El de Sanji sí que me molaría, aunque es muy simple, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa? Que también me gusta que te toquen los más difíciles. Pero bueno, como el otro nos va a tocar Chase, pues tampoco pasa nada. O sea, me van a tocar los tres más difíciles y el otro además Chase, estoy seguro. Por favor, ¿cuándo habéis dudado de mí? Vale, esto ya estaría... Vale, se abre, joder, es que se abre de una manera muy extraña. Aquí lo tenemos, vamos a sacarlos todos. A cámara rápida, por favor, Johnny. Vale, aquí tenemos las tres bolsitas. Venga, vamos a empezar con esta porque la acabo de tocar. Creo, diría que a lo mejor es más difícil que toque. Eso está abierto ya. Bueno, pues vamos a sacarlo. Tres, dos, creo que es... No tengo ni puente de la idea. ¿Puede ser Trafalgar? No lo sé. ¡No, Chope! ¡Chope! ¡Hostia, mira el Chope, míralo! Mira el Chope con un arma. A ver, vale, pues aquí tenemos a Chope en modo camuflaje. Yo creo que esto está en tres rosas. Yo todavía no he llegado. Acabo, estoy ahora mismo justo en el time skip. Y bueno, pues aquí tenemos a Chope, míralo. Ay, por Dios, qué mono. Tiene un bazooka en la mano. Eso no es muy mono, la verdad. Pero aquí lo estáis viendo. Chope, ¿vale? Luego veremos la rareza. Vamos a abrir otro. Espero que no sea otro Chope, la verdad. Vale, esto se abre más fácil que las de ahora. Vale, vale, vale. Tenemos a Usopp. Usopp, ¿vale? Nos está tocando el team del miedo. Luego saldrá Nami y ya está. Usopp, ¿vale? Soge King, mamá. Aquí lo estáis viendo. Aquí lo estáis viendo a Usopp, ¿vale? Pequeñito. A ver, está guay. Pero quizá no es lo que yo quería, ¿sabes? Yo quería a Zoro. Yo quería a Sani. Yo quería a Doflamingo. Bueno, pues aquí tenemos a Usopp. Con uno de sus trajes que todavía no los he visto. Y a ver si el último nos sorprende. Creo que no se sujeta a Usopp. Por favor, el último. Que no sea repetido el solo primero. Y que sea uno... ¡Luffy! ¡Vamos! Vale, por lo menos. Por lo menos nos ha tocado a Luffy. Que yo creo que va a ser bastante fácil de que toque. Pero por lo menos nos ha tocado, ¿vale? Aquí lo estáis viendo a Luffy con su traje de tres rosa, supongo. Porque es el mismo que tiene en el pop de Kia Ford. Y bueno, con el sombrero de paja. Ahí lo podéis ver. Mola, mola. Y ahora ya ha llegado el momento de ver las rarezas. Que yo no creo que tengan altas. Ahí están. Y vamos a ver. Se me cae. Usopp se cae. ¡Uf! Fatal. Fatal. ¡Buah! Mira que había muchos. O sea, hay bastantes difíciles. Pero no nos podía tocar peor. O sea, nos ha tocado dos de uno de seis. O sea, estos dos son los más fáciles. Y el de Usopp es uno de doce. Que podría... Y no me ha tocado ninguno de uno de veinticuatro. Ni uno de treinta y seis. Y uno de setenta y dos. Ya ni te lo cuento. Lo más difícil es el Sabo. Y el guerrero este no podría haber tocado Sabo, tío. ¡Ay, por Dios! ¡Horroroso! ¡Horroroso! ¡Qué mala suerte! Pero bueno, lo bueno es que el otro seguro que es Chase. Ya verá. ¡Ay, ay! Va a ser este como el unboxing de los dos Kilowash. Que ninguno era Chase. Y luego el otro que no brillaba. Bueno, trágicas desdichas por lo menos. Estos dos me molan. El de Usopp me da un poco más igual. Pero a ver, me hubiera gustado que me hubiera tocado alguno más difícil. Pero ya está, ¿qué se va a hacer? Ahora vamos a abrir esto y vamos a ver si es Chase. Voy a abrirlo para vosotros. Voy a abrir... Vale, es que las cajas están al revés. Estoy viendo desde aquí que las cajas están al revés porque lo veo desde aquí. Entonces, este es el Chase. Vale. Voy a abrirlo para vosotros. Voy a dejarlos caer. A ver cómo sale esto. Tres, dos, uno... Ahí lo estáis viendo, supongo vosotros. Vale, no es Chase seguramente. Bueno, no, sí que lo es. Sí que lo es. Voy a darle la vuelta. Voy a dejarlo caer. Voy a dejarlo caer. Voy a dejarlo caer. Cogemos la caja. No es Chase. Ja, ja, ja. Ay. Con Ubi. De Hunter x Hunter, ¿vale? Tenía versión Chase. En teoría brillaba en la oscuridad, creo. Y con los ojos abiertos y medio llorando. Algo así, la verdad. Y bueno, pues perteneciente a la anterior tirada. Aunque podía ser perfectamente a la nueva. Y pues aquí lo estáis viendo, ¿vale? Es un personaje que todavía no he llegado a verlo. Pero sí que sé un poco de ella. Creo que sé una mujer, la verdad. Y bueno, la caja está bien. Menos aquí abajo que está un poquito esa esquina. Ahí lo podéis ver. Ahí está. Estoy temblando. Estoy temblando de... No sé por qué. Si me hubiera tocado Chase, debería estarlo. Pero no, no me ha tocado Chase. Tengo mala suerte. Ahora que lo pienso y lo veo mal así a fondo, tengo mala suerte. O sea, me ha tocado lo más fácil que podía tocar en los Mystery Minis. Y este no es Chase. Es que... Es la ley de vida. Que es difícil que toque un Chase ya, pero que a otra gente le toca, tío. Mucho. Pero bueno, es que ¿qué se le va a hacer? Oye, yo creo que tengo suerte una vez al año. Porque sí que encontré esos cuatro que, a ver, eran de Naruto. Que no es lo que yo colecciono principalmente. Pero eso, pues eso, una vez al año. Que no hace daño. Bueno, pues espero que alguien le haya tocado el Chase, pues sea feliz. Y por lo menos sepa lo que es un Chase. Porque tú imagínate que lo has pedido y no sabe ni lo que es. Y te toca y te quedas con cara de arándano. Pero bueno, pues aquí vemos a Kumogi, ¿vale? Que se filtró hace muchísimo, exclusivo de Hot Topic. Ahí está, con los ojos cerrados. Y bueno, lo más llamativo, por lo menos para mí, pues el pelo blanco, la verdad. Mola bastante el pelo blanco con esas dos trenzas. Vamos a ponernos a girar. Ya lo estáis viendo girar. Pues lo que ya hemos dicho, ¿no? Ese pelo blanco que está así hacia arriba. Y también con dos... Eh... Con dos... Es que con dos trenzas. A ver, esto no son trenzas. Con dos moños. Con dos moños a los lados. Bastante sujetos ahí que parece que estén haciendo hasta daño. Pero bueno. Y tiene los ojos cerrados. Tiene unas cejas súper pobladas, que no sé hablar a veces. Y... Oh, 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 qué chulo. Estoy viendo aquí que tiene como unos... Está un poco sonrojada. Tiene esto rosita. Y también unas líneas que es así como que está... No sé, algo extraño. Pero bueno, los ojos cerrados. También tiene las pestañas súper pintadas, no sé. Y bueno, pues un traje como de princesa... De princesa de... La princesa de Super Mario, ¿no? Así rosa, pero un rosa muy pálido. Con un cinturón morado en medio. Y está sujetando un bastón como si fuera un abuelo. Y creo que a esta mujer se le da muy bien un juego de mesa que juega con Merwe. Pero yo... Bueno, ya está. Por ahí me he quedado. Un poco muy guay. Quería Chase. Claro que lo quería. ¿Quién no quería el Chase? Vamos a callarnos ya y vamos a abrir este Neito Monoma que ya lo tenía que tener. La caja, por favor... Vale. La caja viene bien, por lo menos. Neito Monoma, 1122 de animación. Perteneciente a la tirada número 8 de Manjiro Academia. Para mí es la 5, pero bueno. Y bueno, pues de la clase ya no. El primero que anunciaron, que se filtró por lo menos. Y bueno, pues ya tenemos a Neito Monoma. Tenemos a Itsuka Kendo. El Tetsu Tetsu ya mismo tiene que salir porque en Estados Unidos ya se está vendiendo. Y luego quedaría el... El de... El de qué? Ha se me ha ido el nombre de la tía esta. Bueno, la de los pelos largos que se me ha olvidado. Y luego también quedaría otro, el de Yuzo que está guapísimo. Y aquí tenemos a Neito Monoma, que lo curioso de este post también es que tiene la base sujeto por detrás y el pie derecho lo tiene flotando en el espacio. Pero bueno, es un personaje... Es más bien el protagonista de la clase B, yo diría, ¿no? Antes he dicho clase A. Si he dicho antes clase A, es la clase B, ¿vale? Es que tengo un lío. Porque yo soy del B, donde digo clase A, pues como que son los otros, ¿no? ¿Me entendéis? El protagonista de la clase B, más bien. Y bueno, es un tío que tiene... Se cree, se cree eso, se cree el protagonista de todo, aunque no lo es. Y tiene algunas frases muy célebres, pero siempre está molestando a todo el mundo casi. Así que vamos a ponerlo a girar. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Lo guay, lo guay. El pelo rubio. El pelo rubio que es así un poco de... Un poco de caletano, ¿no? Es un pelo de que yo soy... Este tío tiene que tener unas pelas, la verdad. Tiene que ser un poco de familia rica. Porque mirad el traje. O por lo menos aparentarlo. Porque el traje y las pintas, pues va siempre como muy... Y baracho, muy como que es... Él es el protagonista de la vida, ¿no? En sí. Y bueno, también lo dice la pose que tiene. En plan, ¡pseh! Que estoy aquí, el maestro de ceremonias ha llegado. Y pues está bastante guay. Tiene un montón de botones, dos cinturones. Y en uno de esos cinturones tiene unos relojes, creo que eran. No sé qué tenía que ver los relojes, pero puede copiar dones. O sea, su don es copiar un don de otra persona durante... Tiene que tocarlo anteriormente. Y lo puede usar durante un rato, pero no puede usar varios a la vez. Sino que usa uno y luego usa otro. Y luego lo que son de acumulación de poder, no puede usarlos. Como el de Deku o como el de Eri, creo. Tiene una capa que acaba ahí dividida y la verdad que está bastante bien. Y es eso, que... Pues My Hero Academia, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Así que así quedaría el unboxing. El Usopp se va a caer, ¿verdad? Sí, el Usopp se cae. ¿Al vez de qué le hago? Esto nos ha tocado. No chase. Los Mystery Minis más fáciles. Me cago en la leche, la verdad. Hemos tenido mala suerte. Pero bueno, ya nos tocará un chase en el siguiente pedido, segurísimo. Ya está. Nos vemos en la próxima. Darle al like y suscribiros. Entonces, si tenéis alguno de estos Mystery Minis, ponedme cuál es el que tenéis más difícil. O sea, si tenéis a Sabo o al soldado ese, ponedmelo porque sois unos suertudos. O porque habéis estado luchando hasta conseguirlo, ¿no? Y ya está. Nos vemos en la próxima. Darle al like, suscribiros. Y recordad, no hagáis nada estúpido mientras yo no esté. Aunque la estúpida me la lleve conmigo. Ya puedo dejar de fingir. Voy a ir a llorar, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!